La verdad es que es un momento donde parece fácil, pero no es fácil hablar. Parece fácil escribir, pero no es fácil escribir. ¿Qué quiero decir? Pocas veces uno tiene delante lo necesario, un enemigo al que supuestamente es muy sencillo de escribir. Es muy fácil colocarlo en un determinado lugar. Es casi, yo diría, juego de niños. Hacer rápidamente una genealogía y decir, ahí está el enemigo, la derecha, la restauración neoliberal o neoconservadora, etc. Digo, abono todo esto, me pareció espléndida la intervención de Guillermo. Creo que hace tiempo no escuchaba una descripción donde lo teórico y lo político se juntaban para mostrar de qué manera funciona el enmascaramiento. Y entonces digo, si nos es más fácil hoy que cuando fuimos gobierno decir las cosas, porque recuerden ustedes, lo difícil para nosotros, que siempre estuvimos en la periferia, que siempre fuimos los otros, que siempre fuimos los excluidos, los derrotados de la historia, haber sido parte de un proyecto de gobierno, implicaba tener que hacernos cargo de la dificultad de seguir movilizando un espíritu crítico. Y nos acusaban una y otra vez que en tanto intelectuales, gente de la cultura, etc., etc., habíamos olvidado nuestra dimensión crítica porque en un determinado momento de nuestra vida y de la vida de nuestra sociedad dijimos, acá está sucediendo algo lo suficientemente significativo, importante y decisivo como para tener que jugar integralmente de este lado, sin sentir que esa decisión fuera incompatible con todo nuestro modo crítico de decir el mundo y de interpretarlo. Era más difícil, fue infinitamente más difícil, más tensionante para cada uno de nosotros transitar los extraordinarios años del tirnerismo, en términos individuales, lo digo, en términos de la autorreflexión que quienes trabajamos con la palabra, con las ideas, con el espíritu crítico supuestamente, tuvimos que colocar en nuestra propia reflexión a la hora de aceptar también que nos íbamos a convertir por un lapso en oficialistas. Fuimos oficialistas, por primera vez, prácticamente salvando, no sé, un instante menor en términos temporales pero en otros significativos de la historia argentina, por lo menos los que estamos vivos, porque los que están muertos pudieron haber vivido quizás otros momentos. Por primera vez tuvimos que volvernos oficialistas y eso implicó dificultades. Y yo creo que lo interesante, lo valioso, lo original, lo novedoso de Carta Abierta fue que aquellos que no podíamos ser oficialistas, también porque se le agregaba una cuestión de clase, cómo íbamos a estar del lado de los demagogos, de los populistas, de los autoritarios, de la amersada política, aquellos que no podíamos estar de ese lado, tampoco deberíamos haber estado de ese lado porque no éramos puros en términos de nuestra visión crítica del mundo, traicionábamos a nuestra visión crítica del mundo. Y fue difícil. Y lo más original de Carta Abierta es que construyó su camino a contracorriente de lo que estábamos destinados a hacer en la época en que el mundo académico, el mundo intelectual, gran parte de aquellos amigos que habían transitado su juventud, y no tanto solo su juventud, desde la izquierda, desde el paradigma de la revolución, desde las tradiciones también revolucionarias de lo nacional y popular, se habían pasado sin inconvenientes al bando del republicanismo, del liberalismo, de la consensualidad, del fin de la historia, de la muerte de las ideologías y del trabajo de eruditos que solamente miran el acontecimiento de la sociedad como entomólogos o como museólogos. Nosotros decidimos no ser ni entomólogos ni museólogos. Decidimos poner el cuerpo para defender un proyecto que seguimos considerando el más profundamente igualitario de la historia contemporánea argentina. Por eso lo extrañamos. Por eso sentimos que nos invirtieron en el país. Que aquello de la alternancia, también pronunciada por muchos de aquellos que no hace tanto tiempo defendían el paradigma de la transformación del mundo, la alternancia como el mito democrático. La alternancia enriquece la vida democrática. La alternancia es el fundamento de una sociedad plural y diversa. Es la construcción sistemática del poder por parte de las derechas ayer, hoy y seguramente mañana. Digo esto porque me parece que estamos efectivamente en una encrucijada, en una dificultad, en la necesidad de tener que dar cuenta de una cantidad de cosas que nos exigen. Que nos exigen como espacio, nos exigen como individuos. Cómo salir a discutir hoy. Cómo salir a discutir. Cómo no quedar encerrados en un solo y exclusivo discurso de esto es el neoliberalismo. Esto es el neoliberalismo. Cómo volver a introducir la política y que no nos volvamos porque es muy fácil. A ver, yo no veo ninguna dificultad en las escrituras que vengan a describir el estado actual del capitalismo. No es muy difícil. Me parece que hay muchas plumas que lo vienen haciendo de una manera muy sistemática, muy profunda. Lo difícil es cómo nosotros podemos no solo describir el estado actual del neoliberalismo, el estado actual de la restauración en la Argentina, haciendo una política que venga a cuestionar que de nuevo se ha naturalizado y eternizado una manera de ver el mundo. Porque el peligro de lo que está sucediendo no es que nosotros podamos o no criticarlo. El peligro es el triunfo cultural, el triunfo simbólico, el triunfo en las estructuras imaginarias, sociales e individuales que nos puede corroer, que nos puede arrinconar. Cuando Guillermo planteaba el problema de la democracia, nosotros hace ya tiempo que hemos sido chantajeados. Que no podemos discutir la democracia. Que cada vez que queremos discutir la democracia, cuando se nos ocurre discutir la democracia, tenemos que pedir perdón por todas las maldades que hicimos a lo largo de la historia, vaciando la democracia de su espíritu consensual, de su espíritu libertario, de su espíritu pluralista, para reducirla a autoritarismo, a dictadura, a terrorismo, etcétera, etcétera. Desde una tradición de izquierda o nacional, popular, pongan el nombre que ustedes quieran, no se puede ni está permitido discutir la democracia. Y lo que queda claro es que la democracia también, como palabra, es una trampa si no la discutimos, si no la reinventamos, si no la pensamos, si no la ponemos sobre la mesa, como un fenómeno político, cultural, como un fenómeno del sentido. Yo estoy de acuerdo cuando Álvaro García Linera dice, para el pueblo, el valor de la democracia formal no es una abstracción, sino que también es parte de su memoria, de su cotidianidad, de su historia y de sus luchas. Y al mismo tiempo dice, pero esa democracia formal, devenida en fósil, si no es atravesada por una democracia participativa, termina encerrando toda potencialidad en una repetición. Estoy de acuerdo, pero me preocupa cada vez más, cada vez más, que las nuevas formas de la derecha contemporánea en casi todo el planeta, menos todavía en parte en China, menos en China, en casi todo el planeta ha podido apropiarse sin dificultades de la democracia para transformarla en su mejor, en su mejor estructura, en su mejor trama, en términos de sentido común, en términos de instituciones, en términos de prácticas, la mejor trama para llevar adelante la mayor expropiación a la dignidad humana, que prácticamente hemos conocido en la historia moderna, si es que ponemos entre paréntesis las formas más horrorosas del totalitarismo en su estructura, en su estructura podríamos llamarla genocida, que es diferente, pero que hoy nos plantea otra estructura del genocidio que está llevando adelante sin inconvenientes y democráticamente legitimado el neoliberalismo. El macrismo me parece que nos plantea un problema porque también ha comprendido algo, ha comprendido algo que es hablar el lenguaje de los afectos, ha comprendido también que habla el lenguaje de una subjetividad que no se interroga respecto del sentido del mundo, sino que vive en el interior del deseo convertido en puro goce, como dirían algunos compañeros psicoanalistas, que ha entendido también que el individuo es el núcleo absoluto que define toda relación con el mundo, que el lugar único, central, decisivo de la vida pasa por el individuo, pasa por esa suerte de mirada de narciso que hace que el otro no tenga ninguna significación, pero al mismo tiempo el macrismo, que fundamenta su práctica en esto, abre una especie de pseudo comunitarismo, abre una especie de team, de equipo, de encuentro, de una estructura de prácticas decontracturadas a través de las cuales el individuo, que se cree que es el único centro del universo, al mismo tiempo se reconoce como parte de un conjunto, un conjunto egoísta, un conjunto hiperindividualista, un conjunto de consumidores, pero una cultura, una cultura, el macrismo es una cultura, profundamente instalada en la vida argentina, porque es una cultura que está cortando transversalmente en el tiempo civilizatorio actual. Esta es una nueva forma de barbarie, estamos viviendo una nueva forma de barbarie, que durante un tiempo, con todas las contradicciones, con todas las contradicciones que ustedes quieran, habíamos en parte interrumpido en las experiencias sudamericanas, algunas de las cuales todavía insisten, todavía se sostienen, pero nosotros, como una de las experiencias claves, nos caímos a final del año pasado. Habíamos sostenido, habíamos sostenido a contracorriente, contra toda la tendencia global que tendía a reproducir lo peor, habíamos logrado en gran medida generar una interrupción. Yo veo los 12 años del gobierno, primero de Néstor, después los dos gobiernos de Cristina, como una interrupción en la continuidad del sentido común. Interrumpimos un determinado movimiento de la historia, de la sociedad, de la economía, volvimos a colocar, como decía Guillermo, una palabra olvidada, saqueada, vaciada, que en los años 90 tampoco se pronunciaba, que es la palabra igualdad. Volver a colocar la palabra igualdad fue algo tremendo, algo decisivo, que la verdad nos dignifica, dignifica este momento histórico que está todavía, y por suerte, adentro nuestro. Y digo esto y no me quiero extender, porque me parece que nosotros tenemos una serie de claves hoy para dar la pelea contra un enemigo que es absolutamente perverso. Una de las claves, y para mí sigue siendo decisiva, y es una lucha, yo diría, cuerpo a cuerpo, porque nos va la vida en eso, es la clave de la memoria. Si nosotros no damos la lucha en torno a las herencias, las tradiciones, las transmisiones, las experiencias, lo que significan las cosas, si no damos esa lucha, la respuesta que recién nos contaban de un muchacho de 40 y pico de años va a ser la respuesta generalizada, que ya está instalada en una parte fundamental de la sociedad. El primer paso triunfal de la barbarie es generar una lobotomía en términos de percepción del pasado y de la memoria. Una vez que todo lo vacían, todo lo achatan, todo lo convierte en un agujero negro que se chupa todo, no hay ninguna referencia para antagonizar una realidad miserable. Entonces nosotros estamos obligados, como espacio, como gente de la cultura, de la escritura, de las ideas, de las profesiones que trabajan en el interior de la producción del lenguaje de sentido común y de su crítica, estamos obligados a una disputa fundamental por la memoria, porque si hay un núcleo perverso en el matrismo es haber fusionado ese hiperindividualismo que solo gira en torno a sí mismo, como egoísmo consumado y la apropiación de los símbolos de la memoria para convertirlas en caja vacía. Y su real, si ustedes me permiten este término, no es la decisión de descolgar los cuadros del salón de los patriotas latinoamericanos. Lo real del matrismo es trasladarlos a la ESMA, porque no los trasladan a un museo simplemente, no los trasladan a un lugar público para que sean vistos por el resto, lo trasladan al lugar al que ellos siempre quisieron que todos aquellos que están en el salón de los patriotas latinoamericanos y aquellos que sobrevivieron y que invirtieron los términos de este país por 12 años, tenían que haber estado siempre, en el lugar del modivero, en el lugar del olvido, en el lugar del vacío, del desaparecido. Entonces me parece que esto no lo podemos simplemente poner como un plano menor de lo que estamos debatiendo en este momento en la Argentina. Y la segunda cuestión, y a mí me parece, recién se hablaba de la movilización, a mí me parece que la experiencia de Carta Abierta hoy está frente a un enorme incógnita, está frente a un enorme problema. Cuando Carta Abierta surgió, tenía recursos para decir cosas que no se decían. Podía hablar de clima destituyente, podía discutir por qué defendíamos, insisto con lo que planteaba al principio, a un gobierno populista, demagógico, autoritario, y agréguenle, si ustedes quieren, adjetivos, podíamos sentir que nuestras cartas decían algo que no se decía. Que podíamos contribuir, que éramos parte de una movida que tenía que, lo decía muy fuertemente al final de su vida Casullo, que tenía que encontrar palabras nuevas para decir la novedad de la época. Que si solo íbamos a repetir las palabras de siempre, no valía la pena ni tenía sentido. Me parece que en algún punto, Carta Abierta, encontró esas palabras nuevas. No muchas, porque son muy difíciles de encontrar. Hubo ahí algo que nos permitió que hoy seamos una experiencia que, por suerte, lo peor de la derecha argentina nos identifica con lo peor del ultrafirmerismo. Digo por suerte, porque a mí me da un orgullo absoluto eso, absoluto. Cuando Morales Solá nos pone como los que queremos desestabilizar al macrismo, el peligro y demás, a mí me digo, bueno, ojalá, ojalá, que tengamos esa fuerza, ¿no? Bueno, pero me parece que hay un punto, no sé cómo hacerlo, sí sé cómo hacerlo en términos individuales, pero no sé cómo hacerlo en términos colectivos. A mí me parece que, y para no quedar en la melancolía, para no quedar en la melancolía, a mí me parece que están pasando cosas importantes en la Argentina. Cuando digo la cultura del kirchnerismo, yo insisto con esto, hay algo, y cada uno de nosotros lo sentimos, que ha metabolizado en muchísima gente, muchísima, es sorprendente, es sorprendente. Uno va al cajero del banco y resulta que el cajero o la cajera es una compañera o compañero, va al almacén, sube un taxi, sube un colectivo, va a un pueblo, está lleno la Argentina de necesidades, de búsquedas de espacios compartidos, de iniciativas horizontales, que por supuesto en algún momento tendrán que encontrar, y acá hay que poner entre paréntesis y discutirlo el día que se pueda discutir, en tanto Cristina permanezca sin decir la palabra que tiene que pronunciar, está, no quiero decir una palabra complicada, está, no, 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 porque es una palabra complicada, está paralizando en parte la potencia que existe en esta sociedad para disputar de nuevo gobierno, de nuevo poder, porque nosotros no podemos ser testimoniales. Ser testimoniales, sí, se puede hacer en términos individuales y me parece formidable hacerlo, digo, ahí están esas grandes escrituras testimoniales de la historia argentina, pero nosotros no tenemos derecho porque también generamos mucho entusiasmo, somos responsables, la verdad es que yo me siento responsable de todo lo que se construyó, de todo lo que se hizo, y nosotros fuimos una parte importante de esa construcción, y como somos responsables tenemos que dar la pelea de verdad, no para que se convierta en una consigna que nos entusiasma un rato, que nos produce una cierta dulce melancolía, no simplemente para cantar vamos a volver, sino para generar las condiciones políticas que nos permitan dar una disputa sin garantía, siempre lo supimos, por eso uno podría decir, chapó, me doy por satisfecho, nunca imaginé vivir estos años, así que ya lo vivimos, no sabemos si volveremos a vivirlo, pero entonces por lo menos la satisfacción que no duró 15 minutos como la primavera camporista, duró 12 años de intensidad y de desafíos, pero en verdad, si queremos salir de esa pura respuesta, que también, insisto, es válida y uno puede sentirlo así, ya dimos demasiado, ya estamos cansados, también puede ser, también uno puede sentir el cansancio frente a una parte horrible de la sociedad argentina, lo decía Alfredo recién, una parte horrible, yo no quiero ser amigo de todos, hay gente que, a ver, me encanta la idea de un frente, me encanta la idea de un frente, me encanta la idea de que ese frente sea capaz, por supuesto, de interpelar a aquellos que no pensaron exactamente como nosotros, pero yo no le voy a pedir disculpas a nadie, no le voy a pedir disculpas a nadie, es más, voy a seguir diciendo, hubo muchos de aquellos que hoy se siguen mostrando como los grandes demócratas y progresistas de la historia argentina, que fueron cómplices y responsables también para que la derecha de la argentina le fuera gobierno. Ustedes dirán, estás atentando contra el frente, no estoy atentando contra el frente, en la Argentina las elecciones se ganan con 40 y pico por ciento de los votos, no ganamos con el 70 ni con el 54, desgraciadamente tenemos una estructura electoral que nos exige una mayoría insoportable, el balotaje es muy difícil para una fuerza que llegó de casualidad, hagámonos cargos, ya nos conocen, ya saben quiénes somos, no hay de vuelta factor sorpresa, no hay factor sorpresa en este momento en la Argentina, por eso están preparando, están preparando la alternativa que verdaderamente para ellos garantiza la gobernabilidad, que es la del peronismo conservador, reaccionario, etc. Me parece que tenemos que encontrar la manera, primero de salir, insisto con esta idea, salir, participar, hacerlo como carta abierta, hacerlo desde el lugar individual, pero también que carta abierta se plantee participar en las innumerables iniciativas que recorre los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que recorre gran parte de una movida que circula por el país. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío, que tenemos que ver cómo hacemos, aparte por supuesto, lo decía Horacio hace un rato, de una carta que estamos terminando de escribir, que es una carta que yo en este momento soy un poco pesimista respecto a la idea de carta, a la escritura de carta como una escritura que hoy tenga algo muy diferente para decir de lo que se está diciendo. Ahí está el problema, porque la cuestión es cómo encontramos un hacer que dice diferente a lo que se está diciendo por todos lados, o de qué manera carta abierta dice nosotros no decimos algo diferente a lo que dicen los otros y nos sumamos a esta pelea por construir una oposición que efectivamente dispute poder contra el maquinismo. Estamos en ese dilema, estamos en esa disyuntiva, está bien que sea así, está bien que sea así, porque es un tiempo, lo decía Guillermo, es un tiempo oscuro de la humanidad, de la civilización, es un tiempo donde hemos naturalizado que todos los días se ahogan de a decenas migrantes que están buscando desesperadamente un derecho a la vida digna y que una parte fuerte de la sociedad, no solamente que vote a lo peor, sino que le importe un carajo el que se está ahogando en el mundo. Gracias.